Música Música Y los residentes, los campesinos, productores, en la capital de La Piña, conocido como Cevico, esa es la capital de La Piña, de esta fruta tan buena, tan sabrosa, como es La Piña, Cevicos, pues prácticamente están solicitando del gobierno central que encabece el presidente Danilo Medina Sánchez. Ellos requieren de una ayuda económica para fortalecer aún más la producción de este cítrico tan sabroso como es La Piña. El paso cooperativa Arenoso, que antes era literalmente intransitable, el paso cruce de Matejago a los guineos, El paso Abadeza, Rincón Claro, Sabana de Río, Palmas. Bueno, tenemos muy malas condiciones en la calle de aquí, hay muchos hoyos, están muy malas condiciones en la calle de aquí. Estamos haciendo gestiones para que el Ministerio de Obras Públicas nos pueda proporcionar el asfalto necesario para nosotros embellecer el municipio de Cevillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!